Yo trato siempre de ver la manera de competir, de sacar el máximo rendimiento al partido. O incluso hay veces que trato de aceptar incluso la derrota e intentar tomarme lo que quede de partido para mejorar o para estar un poco más cerca del rival, aunque me gane. Y eso muchas veces me hace sacar partidos que tenía muy desencarreglados.